Tengo otra This is my other colony See the cats there I'm gonna feed them now Look there Look Míralos, ay mira que bonitas Como vienen rapidito corriendo Ellas vienen donde mi pero salen corriendo Para atrás porque Esto tampoco Esto aparece en la ciudad En la calle Eh 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vamos! aquí yo tengo la feeling station y ahí le tengo camita ves, esas son camitas tienen estroa adentro déjame llevarme esto, porque es la feeling station le tengo que echar más agua aquí está la estación de comida ahí le tengo que echar más agua y ellos la usan, a ellos les gusta ¿la ves ahí? ahí yo me voy yendo, ellos se van moviendo ahí van ellos a coger ahí está todo ¿no? ¡Gracias!